Presidenta, Secretario, buenas tardes, sea usted bienvenido, usted y todo su equipo. Yo quisiera comentar que, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, como presidente de la Comisión Especial para la Atención al Sargazo y como presidente del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 de la ONU, hemos tenido una comunicación y respuestas a lo que hemos solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente que preside el licenciado Efraín Villanueva. Quiero reconocer que nos ha proporcionado información, como lo comentó la compañera Linda, información precisa de lo que solicitamos y hemos logrado tener una sinergia con su secretaría. Por esa parte, como presidente de las comisiones que mencioné, considero y reconozco un buen papel por parte de usted y entiendo las inquietudes que salen y también reconozco que existen procesos legales y penales en contra de algunos presidentes municipales que están en el probable de haber causado algunos desastres o ecocidios al sistema y van a ser responsables y vamos a hacer que la ley se cumpla en contra de las personas que resulten responsables. Soy una persona preocupada por el medio ambiente y por el planeta porque nosotros estamos aquí de paso y necesitamos asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando en este momento. Entonces, ese comentario es también para reforzar lo que dice mi compañero Gasca. Entiendo que no es una responsabilidad de la SEMA. Nos hubiera gustado que se hubieran involucrado un poquito más porque es de competencia directa, pero nosotros por nuestra parte le estamos dando el seguimiento correspondiente a todo lo penal y a todo el deslinde de responsabilidades. Es cuanto, diputada.